Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, como con cada colección. Hoy vamos a volver a intentar jugar el mazo de contadores, en este caso Grul, rojo-verde agresivo, y por supuesto con la carta estrella de contadores actualmente en estándar, que es el ozolito, la torre destrozada, que hace que siempre que vayas a poner contadores más uno más uno, pongas uno más, uno adicional, digamos, ¿no? Así que, bueno, esta es una de las cartas principales del mazo, pese a que es una carta que es legendaria, solamente vas a poder tener una en mesa, qué lástima que la hicieran legendaria, pero tiene un par de ventajas. La ventaja es que si te sobran copias en mano, puedes descartarlas ciclándolas, por tanto robando otra carta, y además puedes usarla a sí misma pagando dos y girándola para poner un contador más uno más uno sobre una criatura a velocidad de conjuro. Es decir, que es una carta que nunca va a estar muerta ni en mesa ni en tu mano, y al menos eso la salva. Luego tenemos otra carta que también funciona muy bien con contadores, que es el caldero de almas de Agatha. Una carta, bueno, muy top, cuando salió realmente surgieron un montón de mazos intentando explotar esta carta, de hecho hay algunos mazos incluso de combo con ella. Es una carta que hemos jugado mucho aquí en el canal y que nos ha dado buenos resultados, pero yo diría que nunca ha pasado al entorno más puramente competitivo, sino que se ha quedado más como una carta para memedex, para mazos un poquito más de broma. Lo de puedes usar mana como si fuera de cualquier color para activar habilidades de las criaturas que controlas es un pequeño extra que tiene que prácticamente nunca vas a aprovechar, pero que las criaturas que controlas con contadores más uno más uno tengan las habilidades de todas las criaturas exiliadas con el caldero de almas de Agatha es súper útil. Caldero de almas de Agatha es útil para proveer de contadores más uno más uno a tus criaturas y para darles habilidades de criaturas que tengas en el cementerio, además de poder exiliar cualquier carta de cualquier cementerio. Es decir, además es una carta de hate contra el cementerio del oponente, cosa que nunca hay que olvidar. Es bastante útil, ¿no? Si exilias una criatura de un cementerio, pones un contador más uno más uno sobre una criatura objetivo que tú controles. Ahí es donde está la gracia, ¿vale? Bueno, pues tres copias de Caldero de almas de Agatha. Fijaos que es otra carta que es legendaria y esta, si robas varias copias, no la vas a poder aprovechar de ninguna manera. Esa es la lástima. Bueno, pues a estas dos se suma la incorporación de Bloom Barrow, la última colección de Magic que nos ha traído el talento hospedaje. Carta que está triunfando actualmente en estándar. Está funcionando súper bien. Y, bueno, de hecho, el talento verde y el talento blanco son dos de las cartas más importantes actualmente en estándar. Y es un poco sorpresa porque yo creo que nadie se lo esperaba. Al comienzo del combate pones un contador más uno más uno, cuando lo subes de nivel, nivel 2, tus criaturas con contadores, bueno, permanentes con contadores para ser más correcto, tienen rebatir uno. Y si lo subes a nivel 3 pagando otros cuatro manas adicionales, al final pagas dos, más uno, más cuatro, o sea, son siete de mana en total. Siempre que fueras a poner contadores de cualquier tipo, sobre cualquier permanente o jugador, pones el doble de esos contadores. Bueno, el talento hospedaje ya lo hemos comentado muchas veces, hace combo con Brasca. A ver si os traigo el mazo de Brasca algún día de estos, que todavía no lo he traído al canal y lo tengo pendiente. Y todo lo demás que lleva el mazo, pues son cartas sinérgicas con contadores, de una u otra manera. Lo que nos queda por ahora son criaturas. Por ejemplo, héroe de la llama del corazón. Siempre que hace su objetivo se le pone un contador más uno más uno. Si muere, hace tanto daño como su fuerza al oponente objetivo. Es una carta que es una locura. Es muy buena, esta carta es muy buena en todos los sentidos, y en este mazo todavía más, ¿no? Tenemos también recluta de la patarcela. Si haces un objetivo alguna criatura que controles, pones un contador más uno más uno sobre una criatura objetivo, que controles la que tú quieras, que no puede ser el propio recluta de la patarcela. Además, puedes criarlo, puedes poner dos copias, de modo que si hiciese un objetivo alguna de tus criaturas, podrías poner dos veces un contador más uno más uno sobre otra criatura que no fuese el propio recluta de la patarcela que ha disparado la habilidad. Tenemos bruto de jengibre porque gana imbloqueable. ¡Oh, sorpresa! Esta no se la esperaba nadie. Y porque, bueno, por cierto, como el caldero de almas de ágata va a proveer a todas tus criaturas de las habilidades de las criaturas del cementerio, las habilidades que posee, habilidades activadas, por cierto, específico. Debe leer por si acaso, pero son habilidades activadas, efectivamente. El bruto de jengibre tiene dos habilidades activadas muy buenas. La de ganar tres vidas sacrificando la fuerza. Tampoco es que sea tan buena, pero la de pagar uno para que no pueda ser bloqueado, excepto por criaturas con prisa, es bastante buena habilidad que quieres darle a todas tus criaturas. O sea, el bruto de jengibre es bueno por eso, porque tiene cierto grado de evasión y puede darle evasión al resto de tus criaturas, ¿no? En ese sentido es interesante. Hidrafilondorado la tenemos aquí puesta en el coste 1 porque su coste de mana convertido, o bueno, valor de mana es 1, pero realmente es una carta que no vas a jugar por menos de 3 o 4 de mana, ¿verdad? El caso es que entra con X, contadores más 1, más 1, ¿no? Luego si muere creas ese mismo número de fichas de tesoro, pero no es lo importante. Lo importante es que son contadores más 1, más 1. Es decir, imagínate que tienes subido ya el talento hospedaje al máximo, ¿vale? Y que tienes también un ozolito, ¿vale? Pues esto entraría con un contador más 1, más 1 adicional del ozolito y además se le pondría el doble de contadores por el talento hospedaje. O sea, que puede ser que con 4, 5, 6 de mana crees un monstruo, 8, 8, 10, 10, 12, 12, o lo que sea esta cosa que puedas llegar a hacer algo monstruoso. 12, 12, vigilancia, prisa y arrolla, que es lo bueno de esta carta, ¿vale? O sea, entra y pega. Y pega muy duro si tienes ozolitos más talento hospedaje. Y luego además con el caldero de almas de ágata, por ejemplo, puedes darle evasión como si fuese un bruto de jengibre, por ejemplo, ¿no? Vale, ¿qué más tenemos con contadores más 1, más 1? Llama a bestias Kirion. Siempre que juegas una criatura contador más 1, más 1 y cuando muera, puedes distribuir sus contadores más 1, más 1 entre cualquier cantidad de criaturas que controles, ¿vale? O sea, las puedes distribuir entre las criaturas que te den la gana. Y también tenemos a Intis en Escalde el Sol. Lo juegas de segundo. En ese turno no vas a activar su habilidad, pero a partir del tercer turno puedes, bueno, cuando tú quieras, realmente cuando ataque, puedes empezar a descartar cartas de tu mano para ponerle contador más 1, más 1, darle a arrollar hasta el final del turno y poder jugar la primera carta que exilies del top de tu mazo. Una carta buenísima, Inti. De hecho, es sorprendente que actualmente haya desaparecido de estándar. No ningún mazo que lo esté aprovechando, pero tranquilos, Inti volverá, seguro, porque es una criatura excepcional que ha visto mucho juego estos últimos meses, años. Ya lleva un año y medio en estándar, así que seguramente, más de un año y medio, seguramente volverá en algún momento, ¿no? Le queda todavía un tiempo de vida en estándar que podemos disfrutarlo y en este mazo seguro que funciona súper bien. Tenemos un par de copias de Centinela de la ciudad sin nombre. Esta carta no pone contadores por sí misma, pero pone fichas de mapa y las fichas de mapa pueden poner contadores más 1, más 1. Además, es una criatura de una calidad excepcional. Y por último, otra carta con la que ganas partidas de verdad es la Adicta al Peligro de Boldane. Por 3 es un 1-1, pero tiene que respaldar 2. Es decir, o entra con dos contadores más 1, más 1, o se los pone a una criatura. El caso es que la habilidad de pagar 1 y sacrificar esa criatura para hacer daño igual a su fuerza a cualquier objetivo es una win condition brutal en combinación con cualquiera de las criaturas de tu mazo si es suficientemente grande, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, a ver, por ejemplo, aquí por la izquierda, sobre todo con el ratón, con el héroe de la llama del corazón. Imagínate que le haces objetivo un par de veces al héroe de la llama del corazón. Por cierto, que no lo he dicho, el ozolito hace objetivo, le pondría, o sea, es decir, al hacer objetivo, tiene valentía, vamos, le daría la valentía al héroe y se le pondría un contador más 1, más 1 solamente por la habilidad de valentía. El caldero también, el talento hospedaje también, o sea, tienes un montón de cartas que van a hacer objetivo de forma mecánica, de forma automática cada turno a este héroe de la llama del corazón poniéndole al contador más 1, más 1. Y si luego tienes un adicta al peligro de Goldarren en el cementerio, simplemente el héroe tendrá la habilidad de la adicta. Podrás pagar 1, sacrificar el héroe y hacer un montón de daño. Primero harás el daño de la fuerza del héroe y luego cuando muere el héroe, además, hace daño igual a su fuerza. O sea, que si tienes un héroe, pongamos de fuerza 5, vas a hacer 10 puntos de daño, ¿vale? Porque vas a hacer 5 con la habilidad de la adicta y otros 5 con la habilidad del ratoncito. Bueno, no sé si al final me he explicado o me he liado bastante al decirlo. Así que es un poco la mecánica del mazo. No creo que sea un mazo súper competitivo, no es un tier 1, será un tier 2 o tier 3, pero desde luego la idea es muy bonita y merece la pena probarlo. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y ahora vamos a probarlo. Bueno, vamos con la primera partida. Salimos y tenemos una mano bastante buena, ¿no? Incluso con el Inti podemos buscar la tierra que nos falte, ¿no? Porque tenemos solamente 2. Así que me parece que es una mano bastante buena. Vamos a seguir con el ratoncito, por supuesto, y no lo vamos a poder hacer crecer en los primeros turnos, al menos con la mano que tenemos inicialmente, salvo por el tema de Inti. Es un poco arriesgado, yo creo, empezar a descartar cartas en el segundo turno con Inti, que es lo que comentaba antes en el deck tech. Inti en el segundo turno es muy arriesgado descartar cartas sin jugar la carta que vas a exiliar desde el top, ¿no? Solamente por el contador más 1, más 1. Pero quizás esta sea una de las pocas razones en las que merezca la pena forzar el Inti y descartarte algo desde el primer turno, ¿no? Desde el segundo turno que lo juegas. Otra opción sería esperar al tercer turno, que ya puedes sacar del top del mazo una tierra o algo que puedas jugar y no vas a perder carta, digamos, ¿no? Porque la vas a jugar desde el top. De las cartas que tengo en mano, ¿cuál merecería la pena descartarse? Alguna que tuviese alguna habilidad que pudiésemos aprovechar con el caldero. Pero no es el caso, ¿no? Sin embargo, todo cambia. Todo cambia cuando te topdecas el talento hospedaje. Y empiezas a hacer crecer a lo bestia, a lo loco, el héroe de Amel Corazón, ya desde este turno. Contador más 1, más 1. Le hacemos objetivo. Valentía. Otro contador más 1, más 1. Y ya estamos pegando de 3 en 3 en el segundo turno. O sea que muy buen comienzo para nosotros. Habrá que hacer Inti. Inti le va a dar el arrollar que necesitamos aquí. Parece que nos estamos enfrentando a un mazo convoke, un mazo de convocar. Rojo, blanco, posiblemente. Rojo, blanco, azul. Ya sabéis que convocar. Ya os lo traje aquí al canal hace unos días. Se está jugando con azul la hora de convocar para aprovechar la sirena, ¿no? La sirena pirata esa que es coste azul y que cuando entra en juego pone una ficha de mapa. Muy aprovechable para un mazo de convocar. Así que se está jugando con un tercer color y está funcionando bastante. Bien, la gente últimamente juega poco. Boros con Vogue. Bueno, ahora Jeskai con Vogue. De momento no hemos visto su color azul, pero posiblemente lo tenga, tranquilos. Y, bueno, doble jugada en el segundo turno que le permite activar la habilidad a la defensora del cielo interior y empezar a hacerla crecer. Nosotros contentos porque eso nos da un poquito de libertad también a la hora de ponernos a atacar como locos. Si robásemos un bruto de jengibre o algo por el estilo, sería todo muy bonito. No, espérate, casi la ligo. Inti. Si sale tierra del top, triunfamos. ¿Vale? Si sale tierra del top, nos volvemos locos. Lo voy a atacar, ¿vale? Con el Inti. O sea, voy a descartar, quiero decir, con el Inti, porque tenemos dos calderos. Me sobra uno. Si sale tierra, sería maravilloso. Más uno, más uno y arrollar. Y salió la tierra. Qué buen turno para nosotros. Y el siguiente turno estaríamos muy cerca de ser letales, ¿no? Estaríamos muy cerca de ser letales. Solamente nos faltaría poder sacrificar este héroe de la llama del corazón. ¿Vale? Todas sus criaturas tienen más uno, más uno. Y el rival ataca aquí ya se vuelve un poquito loco. De modo que pegaríamos seis, siete, ocho y dos, diez. Lo dejaríamos a uno. Bueno, si atacamos con la fundición de Misra, somos letales. Aquí el rival no ha echado las cuentas. No ha echado las cuentas porque somos letales automáticamente, ¿no? Solamente tenemos que... Mira la que nos robamos, ¿eh? Espérate, nos la podemos descartar. Ahí vamos a hacerlo... Vamos a hacer el Yogo bonito, ¿vale? Hacemos el caldero de almas de Agatha, ¿vale? Metemos contador más uno, más uno por aquí. Le pone otro contador más uno, más uno, porque se dispara la valentía. Atacamos. Nos descartamos la adicta al peligro de Voldaren, de modo que ahora nuestro héroe de Llama del Corazón tiene la habilidad de la adicta al peligro de Voldaren. Y podemos sacrificarlo y hacer daño. Bueno, igualmente ganábamos. Ganábamos igualmente. Bueno, vamos con la segunda partida. Salimos. Tenemos buenas criaturas. Lo que no tenemos es nada del chiringuito que queremos montar con los contadores más uno, más uno. Sin embargo, cualquier mano con el ratoncito es buena, nos la vamos a quedar. Salimos con el desfiladero. De hecho, tenemos el mana que necesitamos, las criaturas que necesitamos, yo creo. Yo digo que nos falta aquí robarnos ahora pues ozolitos y talentos y cosas de ese estilo. Vamos a comenzar con el héroe de Llama del Corazón. Y luego ya, pues bueno, el recluta lo guardaremos para el tercer turno, ¿no? Para criarlo, probablemente. Vale, podríamos... Hola, vaya top deck. Iba a decir, podríamos hacer inti, meterle contador más... No va a hacer falta. No va a hacer falta meterle contador más uno, más uno con inti porque nos hemos robado el talento hospedaje. De modo que podemos empezar a pegar ya de tres en tres en este turno. Y hay que bloquear a esto antes de que nos mate el rival fácilmente porque ya sabéis cómo está Monoret. Te gana de tercer turno. O sea, nuestra salida es muy buena, de las mejores que puede tener este mazo. Y aún así es posible que el rival nos pase por encima el siguiente turno, ¿no? Porque además le puede dar a arrollar, o sea, sacrificarlo y hacernos una barbaridad de daños. Está leyendo la carta del rival porque no sabe ni lo que hace. Esta carta es una carta que se está jugando bastante en diferentes tipos de mazos. No solamente en los mazos Golgari de combo con Braska. Me podría haber jugado... O sea, podríamos haber jugado el inti para guardarlo como bloqueador para el héroe de la llama del corazón, pero probablemente no habría salido bien porque seguramente esto iba a subir a 3-3 o algo así también en el siguiente turno, ¿no? Vale, ¿ahora qué? Hacemos llama bestias, Kirion, más otra criatura pequeña. Yo creo que es una buena opción para este turno. Antes de darle tanta información al rival, voy a simplemente atacar. Sacamos ya de 5 si el rival no bloquease. Inti va a ser clave para darle a arrollar a esto el siguiente turno. Y entonces jugamos la fundición de Mirra para poder atacar con ella el siguiente turno. No creo que vayamos a hacerlo, pero es mejor tener esa posibilidad. Y la recluta de la patarcela. ¿Para qué? Para tener al menos un 3-3 y si muere le metemos el contador más uno, más uno al héroe de la llama del corazón que además sería doble gracias a... No sería doble más. Pero sería doble gracias a la valentía más la habilidad de la llama bestias. Quiere decir, no sería doble por el talento hospedaje sino doble por sí misma. Ya tiene arrollar sobre el agitador cacofónico de modo que... No sé por qué le ha metido arrollar al agitador en lugar de al héroe. Pero tenemos 17 vidas que pueden desaparecer muy rápidamente porque le ha salido el asesino a sueldo desalmado con la apoteosis llameante. Ya es suerte, ¿verdad? Bien. No arrollar, por cierto, no da arrollar. Podemos bloquear y sobrevivir a esto. Vamos a hacer el bloqueo máximo que podemos hacer, ¿vale? Como os digo, si muere la llama bestias le metemos el dos contadores más uno, más uno al héroe de la llama del corazón y estaríamos muy cerca de la victoria. Lo que pasa es que nosotros no tenemos algo para hacer sacrificar cuando el rival sí lo tiene, ¿vale? Pues nada, sobrevive nuestra llama bestias Kirion. No sé cómo os lo ha hecho el oponente. Ah, y nos mata nuestro héroe de la llama del corazón. Vale, de acuerdo. 5 daños que lo hacemos, baja a 7. Vale, no sé qué ha hecho. Ha hecho una cosa extrañísima. No sé si ha tenido algún tipo de sentido lo que ha hecho. Yo me atrevería a decir que no. Le podríamos dar a rollar a la llama bestias Kirion, ¿de acuerdo? Pero lo que vamos a hacer es repartir contadores más uno, más uno. Aquí ahora loco. Tenemos 15 vidas, por tanto, el rival nos gana y nos ha regalado la partida porque ha hecho cosas rarísimas. Bueno, tercera partida sale el rival. Tenemos las 3 criaturas buenas del mazo, o 3 de ellas al menos, pero 4 tierras saliendo al oponente sin nada de la crema. Bueno, me la voy a quedar, pero es una mano muy floja. No deberíamos robar ya ninguna tierra más para que esta mano fuese buena. Vale, huesitos según el equipo, o sea que nos obliga a descartarnos una carta. Hace tiempo que no veíamos al huesitos en el equipo, a pesar de que sea una carta buenísima, ya lo sabemos. Pero no... Bueno, nos hemos robado tierra. Digo, no deberíamos robar ya más tierras en esta partida, pues toma. No querías té, pues toma dos tazas. Bueno, pues el caso es que nos hemos robado la cuarta tierra, mejor dicho, la quinta tierra. O sea, menos mal que nos hemos tenido que descartar una y ha sido una tierra, así que ya no me siento tan mal. Y nos hacemos otra vez el top deck del siglo, vale, perfecto, muchas gracias. Nos da el talento de hospedaje, cosa que no quita que siendo un mazo mono black muy probablemente nos mata al héroe de la llama del corazón. Ahora en respuesta, supongo, o cuando le dé la gana. Sí, en respuesta para no recibir más daño, efectivamente. Así que dependemos un poco del recluto de la patarcera. Nos estamos enfrentando a un mazo de descarte. La buena noticia es que tengo cartas que me quiero descartar, que son las tierras y que con 3 de maná vamos a poder jugar toda la mano, ¿no? Así que dentro de lo que cabe no está mal. Vale, otra vez nos descarta de algo que no sea tierra, es cierto. ¡Ugh! Pues la dicta el peligro de Voldar y vamos a tener que descartarnos, yo creo, ¿no? Es una pena, pero es lo que hay. Si robamos más adelante el caldero de Agatha y tal, nos podemos exiliar esa dicta al peligro de Voldaren y darle la habilidad de la dicta al peligro de Voldaren a nuestras criaturas. Bueno, que tengan contadores, ¿no? Yo creo que en la primera partida no lo dije bien. Vale, contador más 1, más 1. ¿A este? No sé si es mejor al 2-1 o al 1-1. Vamos a ponerse al 1-1 para que sea un poquito más grande. Vamos a ver si el rival no juega a criaturas. Vale, qué lástima, nos quitan el segundo talento hospedaje. Pues así, así son las cosas, sí. Tenemos un 3-3 Arroya, bastante juguetón y que además va a tener la habilidad justo lo que estaba diciendo. Si robamos el caldero tendríamos la posibilidad de sacrificar. La cuestión es que si pago esto, mira, no voy a pagar el mana verde del talento hospedaje para que me quede un mana disponible para poder activar la habilidad de la adicta al peligro de Voldaren, ¿vale? ¿Vale? Uf, esta nos viene muy mal. Nos viene muy mal porque nos va a exiliar cartas del cementerio, pero yo voy a exiliarme. ¿Vale? Nos hace un daño, llega la fase de combate, nos hace objetivo A, y nos hace ese objetivo en nuestro cementerio. Voy a exiliar la adicta, ¿vale? Si nos exile la adicta por su parte sería un error. Está leyéndose lo que hace el caldero porque es una carta que aunque se jugó mucho o se jugó algo en su momento y tal, es una carta que tampoco es que sea súper popular, ¿no? De hecho no está muy en el metajuego actualmente, por no decir nada, ¿no? Vale, nos intenta quitar la adicta del peligro de Voldaren. Pues no, no me interesa porque es la que voy a exiliarme, que es la que me da la habilidad buena sobre mis criaturas. Vale, tenemos un pequeño problema. Ah, bueno, y contador más uno, más uno, claro. Vamos a hacer seguir creciendo esta cosa, ¿no? Vale, nos cogemos dos puntos de daño, ¿de acuerdo? Tiene únicamente un 3-3 para bloquear, o sea que no nos preocupa demasiado. Y ahora la cuestión yo creo que es simplemente atacar, ¿no? Con todo, de hecho. Le vamos a meter contador más uno, más uno a este. Seguimos viendo que salga al 4-4. A este, al 4-4, para que sea más grande. Y el caldero el caldero lo podemos activar cuando queramos, ¿vale? Y meterle otro contador más uno, más uno al recluta. ¿Vale? Así se muere ese señor escuridizo. No sé si está bien lo que estoy haciendo. No sé si dejar que muera el recluta de la patarcela es buena idea, ¿vale? Pero nos cargamos su señor escuridizo que es un poco molesto. Es lo que hay, pegamos de 5, jugamos la fundición, activamos esta habilidad. Y bueno, al menos podemos sacrificar cuando queramos esto para hacer 5 puntos de daño directos a su cara, Con nuestro 5-5 arrolla, que además tiene rebatir 1. Y cualquier criatura que tengamos con contadores más uno más uno también puede hacer lo mismo, ¿no? Liliana del Verón. Vale, malas noticias. Nos va a matar nuestro conejito. Yo ya os digo, todas nuestras criaturas a partir de ahora les ponemos un contador más uno más uno y automáticamente y automáticamente las convertimos en adictas al peligro de Voltaren. Así que le hacemos 5 puntos de daño a su cara, ¿vale? Se resuelve, no sacrificamos nada. ¿Podríamos haber sacrificado la fundición de Mirra? Ah, me he dado cuenta tarde. Podríamos haber activado la fundición y haber sacrificado la fundición. Ay, qué tontos. Te lo he dado cuenta. ¿Qué manera hemos ganado? Con la fundición, simplemente. La fundición gana, ¿no? Porque la activamos, le metemos un contador más uno más uno automáticamente. Exiliamos una criatura de un cementerio, esta por ejemplo. Le metemos el contador más uno más uno de modo que podemos pegar de tres y luego, bueno, de cuatro y luego sacrificarla para hacer cuatro puntos de daño directos a él. O sea que otra vez sale redondo el combo con el caldero, el talento y la adicta al peligro de Voltaren. Ahí lo tenemos in your face. Bueno, como os decía, posiblemente no sea el mejor mazo del mundo, ¿vale? O sea, es decir, tiene partidas muy irregulares realmente y muchos mazos con muchas anticreaturas que te van a frenar completamente y no vas a poder hacer mucha cosa, pero es súper divertido, original y cada victoria se agradece un montonazo, ¿no? Así que, bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!